Que tal amigos el dia de hoy les voy a enseñar como montar este tipo de como se le llamara de faro trasero este es el nuevo y este es el viejo como ven ya tengo uno cambiado, asi se ve la camioneta y les voy a enseñar como es la instalacion aqui tengo el otro, miren como esta base es diferente a la que viene yo opte por meterle un pedacito de madera como se ve ahi que esta parte va a atornillar de este lado ahorita les enseño por abajo y con eso se sujeta aqui tengo la parte de antes para que vean como es diferente esta es la antigua trae sus bases bien pero ya no coinciden con esta si se fijan es diferente entonces hay que ver la manera de sujetarla ya les enseño como quedo sujeta ahorita les muestro como les decía miren asi quedo, ahi esta conectada la luz aqui lleva una pija, esa que ven ahi viene desde aqui abajo, esa hasta arriba atravesando todo esta es para sujetar que quede bien de este lado y del otro lado el que les digo que es la que hace mas fuerza es ese pedacito de madera que se ve ahi es esa pija que viene ahi y viene hacia adentro a ver si puede ver mejor como se ve bueno es la que les enseñe ahorita miren es esa, ahi se ve asi es la madera, la pija queda por arriba y la sujeta muy bien, queda muy macizo esta es de 3 señales viene siendo la de intermitente, stop stop y para los cuartos pues lo normal es que les enseño como se conecta miren aqui tenemos ya conectados los los faros, este es el negro el que viene de abajo miren el amarillo es el que va a la corriente de los intermitentes ahí se ve que es el verdecito con rayita amarilla el rojo el rojo es el stop este va conectado al verde de las de la calavera pues de esta de la letra esa y el verde del del faro viene conectado al rojo osea al revés del osea al revés el verde con el rojo y el rojo con el verde este viene siendo los cuartos ya una vez conectado asi ya funciona bien asi queda ya que les prendo miren asi queda vamos a poner lo que es el seguro y vamos a desbloquearla miren la direccional los cuartos no los cuartos no están prendiendo ahí están prendidos los cuartos de la camioneta y los de abajo miren vamos a poner las a poner el seguro para ver como digo a quitarlo para que vayan como prenden y ahí están prendidos asi queda igual que el de arriba la otra pues les digo me falta pero bueno ya ya enseñandoles como esta esa la otra es igual de la misma manera este truco de la maderita funciona bien lo usado en varias piezas que no traen donde sujetar y es este mejor de hecho no le meto las tornillas que trae le meto de estos miren este es el que va esta viéndola de frente va a quedar asi este queda arriba de este lado el que sujeta la pedacito y este es el que viene largo desde abajo el otro que les enseñe este largo este sirius este va a atravesar hasta aca y ya sujeta esta parte y este es el que viene asi este va a quedar asi estas pijas son mas gruesas entonces sujetan mejor que las que trae originales ya que las que trae pues no me alcanzan para nada espero que les haya funcionado el video pues cualquier duda háganmela saber aqui estamos para servirles y seguimos pendientes para mas videos gracias 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 gracias